Y ahora sí, hablemos de Saúl El Canelo Álvarez y el galán de Hollywood y su amigo personal, Matthew McConaughey, quien a pesar de ser tan gringo como los tacos de Taco Bell, habla muy bien al español y nos tiene ese mensaje. Buenos días, tardes y noches. Aquí Mateo McConaughey con un mensaje para todos. Por favor, si vas a salir de casa, asegúrate de gustar mascarilla. Por favor. Tengo un amigo, un campeón, que también tiene un mensaje para ti. Hola, amigos. Les hablo a su amigo Saúl El Canelo Álvarez. Solamente para recordarles que estamos en una gran batalla contra el coronavirus. Hay que vencerlos juntos. ¿Cómo? Quedándote en casa lo más que puedas. Y si tienes que salir, ponerte una máscara o ponerte una bandana, recuerda que hay que cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos y vencer este pin*** coronavirus. Vamos a hacerlo todos juntos. Yo uso uno para cuidarte a ti. ¿Tú usas una para protegerme a mí? Cuando todos lo asamos, todos juntos nos cuidamos. Muchas gracias y solo siguen viviendo. Muy bien. Excelente mensaje de Saúl El Canelo Álvarez. Lo que no entiendo, Saúl, es por qué te pones tú una banana en la boca. O eso recomiendas. O sea, dices que una banana y sales con un paliacate. Es que hay gustos para todo. Pero El Canelo iba a grabar este mensaje con Julio César Chávez Jr., pero estaba drogado. ¿El Canelo estaba drogado? Imagínate. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Me gusta el paliacate café, ¿no? El de Saúl, como que le combina con su saco kaki y sus mocasines blancos hechos en Italia. Padrísimo. Yo digo que mejor hubiera hecho una campaña llamada Si sales de tu casa, te parto la m***. Y así seguro que todos se quedan en casa, ¿no? Yo no había oído un español tan fluido. Impresionante, Matthew McConaughey. No había oído un español tan fluido desde aquella telenovela. ¿Se acuerdan de Eric Estrada con La Tesorito? Dos mujeres, un camino. Yo por poquito pensé que Mateo McConaughey era mexicano. ¿Por qué? Así y me la creo. Pero bueno, es el acento más chilango que el de Paulina Rubio, flaco. Más chilango. Oye, ¿sí te sale el apago? Gracias. Se agradece su mensaje, mi querido Canelo, pero son los milloncitos que no caerían mal, ¿eh? Sí. Oye, pero sabes que sí me da curiosidad. ¿Cómo se habrán conocido estos dos? A mí me lo contó una vez, Matthew. ¿Cómo? Estaba un día en un baño metiéndose unas rayas de oro con diamantes y ahí surgió la amistad. Ah, correcto. A ver, pero si hay algo que tenemos muchas ganas de ver todos los mexicanos. A ver, Gatel, quiero que le digas al Canelo que el cubrebocas no sirve para nada. A ver, a ver, ¿cómo se quiere saber? A ver, Gatel.